Hacienda Entrevalles, a 40 minutos de Santiago, increíbles terrenos, sector Alhue en Curacabí, paisajes únicos, parcelas de 20.000 metros cuadrados, llenos de magia y espectaculares vistas, únicos, nada se le compara, arquitectura y paisajismo amigable con el entorno, proyecto exclusivamente residencial. Desarrolla Entrevalles gestión inmobiliaria. Hacienda Entrevalles.cl, Curacabí. Hacienda Entrevalles en Curacabí, unos terrenos espectaculares de 20.000 metros cuadrados, un entorno, una vista espectacular, un lugar único, es lo que acabamos de ver, entre en Hacienda Entrevalles.cl y conozca esto en Curacabí, está aquí al lado, te voy a vivir viejo y la vida te va a cambiar. Estamos con el capo mundial, Marco Zaror.